de la ciudad de Fútbol Volvemos a esta edición de Fútbol Picante a través de redes sociales en su cuenta oficial de Twitter, las chivas acaban de oficializar a su primer refuerzo en medio de todos los rumores, de todos los nombres, Pietra, que habían salido, es el de Dieter Villalpando, el que se confirma oficialmente como el primero. Sí, sí, en las próximas horas será lo de Irán Mier y de lo de Alexis Vega, que ya está muy avanzado también. Dieter Villalpando, de los que surgió Pachuca de esta generación de de futbolistas jóvenes, muy destacados, se perdió un poquito en el aspecto de su vida, ¿No? Y le ha costado trabajo. En Ecaxa la realidad es que tuvo un par de buenos torneos, es un jugador que tiene mucha capacidad, mucha calidad, pero que de repente un poquito lo lo mata el el desvío en su en su vida personal, pero sí es un gran jugador. Si logra sacarse le jugó a Dieter Villalpando, le va a venir bien al equipo, aunque yo creo que hay otras líneas que se deberían de reforzar y deberían de haber sido las primeras con la defensa. Que desde ahí, Pietra, parece que me estás describiendo casos como de Marco Fabiano, de Chófis López, jugadores bien talentosos, capaz de ganarte un partido con un gol, sacándose a dos y tirando desde fuera, haciendo un gán balón filtrado, una definición, cobrando penales, pero perderse el resto de la jornada hasta la diecisiete. Sí. Parece que me estás hablando de esos casos y desde ahí no suena la coño, con todo respeto, no se puede hablar de de Villalpando y y Chófis con lo que es Marco Fabián, Marco Fabián que critícanlo todo lo que quieran, pero ya es un jugador comprobado y ya. No, 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 de acuerdo, el el asunto está. A esto ha llegado Chivas, a esto ha llegado Chivas. Ha estado en los refuerzos flamantes, son jugadores, son apuestos al futuro, a esto ha llegado Chivas. Carlos Vela, se fue a Los Ángeles, pudo ir a jugar a Chivas, no se fue. Chicharito Hernández, ahí está, puede jugar con Chivas, no va a venir. Estos jugadores que de tal vez. Pero ¿Cómo los van a pagar? No hay dinero para pagar. Está bien, pero es lo que te estoy diciendo. No son ni siquiera. A esto ha llegado Chivas. A esto ha llegado Chivas. Es que en parte tiene razón Hércules, lo que veíamos ahí. Sí. Por cuántos equipos ha pasado, o sea, no hace. Esto es lo de siempre. Huesos viejos, ¿no? Esto es lo de siempre, yo no lo estoy comparando, pero me acuerdo, por ejemplo, cuando llegó Cherokee Pérez a reforzar a Chivas, es decir, es un nombre de un futbolista que me da a mí la sensación con todo respeto para Villalpando que a la afición de Chivas, Hércules no le va a decir demasiado, es decir, lo reforzamos con Dieter Villalpando. Ricardo, Ricardo, ni están. ¿Cómo? Y lo digo con todo respeto, el Cherokee Pérez, Sergio Pérez, no le fue bien en Chivas, no le fue, no le fue bien, pero un jugador que ganó campeonatos con el equipo Monterrey con Rayados. Sí, sí, sí. Gran temporada. Temporadas. Es un jugador que ha ganado algo en el fútbol mexicano. Era mucho más regular de lo que es hoy Villalpando. Claro, claro, pero hoy en día, hoy en día los refuerzos que van a Chivas, Sepúlveda, este Luna, este Chivas, ya no es el Chivas de antes. Ya lo estamos reforzando con. Va a ser otra cosa. Si es Irán o o si es Alexis Vega. Lo de Alexis me encantaría y lo dirán bien, sí, sería para reforzar la defensa. Sí, pero estás apostando al futuro, Pietra. Más allá. Sí, de acuerdo. Más allá de de esa apuesta a futuro, que estoy de acuerdo, Hércules, tiene razón, estoy de acuerdo contigo, yo voy más por el perfil del jugador, porque de repente puedes traer a, qué sé yo, Van Rankin, ¿están de acuerdo conmigo que funcionó con el Guadalajara? Sí, sí. Vamos a decir esa palabra, funcionó. Sí. Sin ser el gran refuerzo. Pudo hasta la misma posición, pudo haberse pero tenía tenía el perfil de estos últimos, ¿eh? Pero pudo exactamente, puedo hacer el mismo caso de Cherokee Pérez porque hasta juega la misma posición que jugaba o juega Cherokee Pérez, pero funcionó, pero ponte a ver cuál es el perfil, ya lo dijo Hércules, cuál fue el de Cherokee, cuál es el perfil de Van Rankin, y cuál es el perfil que Pietra lo puso muy bien sobre la mesa para Dieter Villalpando. Ok, si no te alcanza el dinero, si tu planeación no te alcanza para traer otro tipo de jugadores, pues no traigas un poco más de lo mismo que en tu propio plantel, has visto que no son solución, jugador talentoso de uno a tres partidos en la temporada. De todos los nombres, Pietra, confirmado ya el de Villalpando, insistiendo con eso, ya dijiste, te gusta el de Alexis, dices tú, ¿no? El que más. Ese es otro perfil. Irames, exacto. Ojo que no es lo mismo jugar en Toluca, ni es lo mismo jugar en Querétaro, con lo de Marcel Ruiz, con dieciocho, con veintiuno, veintidós años, que ir a Chivas, ¿eh? Pero no es fácil. No son futbolitos de presente. Pero no es fácil ser un delantero de veinte años, mexicano, que desplace a un extranjero. Tampoco es fácil, ¿eh? Hizo cinco goles en torneo. Ah, tenía, se perdió un año por lesión. Hizo cinco, Pietra. Se perdió un año por lesión. Bueno. No compitió. Bueno, jugador que es capaz de hacer un gol. ¿Perdón? ¿Perdón? No hay delanteros mexicanos que hagan más. No. O sea, no vas a llevar a a Víctor Guzmán otra vez a Chivas, que ni siquiera es el delantero. Lo de Alexis me gusta. Me gusta. No, 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 yo solo lo lo único que digo, un poco en el sentido de Hércules, me da la impresión, pian pianito, o sea, Chivas no le va a poder poner la responsabilidad, si viene Alexis, si se hace lo de Marcel, a este tipo de futbolistas, ¿no? No pueden cargar con veinte años. Hace años. Con la responsabilidad de Chivas. Hace años, Irán Mir, sería un gran refuerzo para el equipo de Chivas, hace años, hoy en día tiene veintinueve años, ya mucho más recorrido y y kilometraje en lo que viene siendo esa rodilla. ¿Y qué hace en Hércules? No ficha para enero. A Portugal y y está pollo y pollo briseño. Ahí está un central, veinticuatro años, apuesto al futuro, también tiene su presente. ¿Quién va a querer salir de Europa? Digo, hay diferencias, hoy en día el Chivas, tal vez por. Lo tienes que ir a buscar. Yo creo que este jugador quiere salir, quiere jugar más, quiere estar en la selección. Yo creo que este jugador. Pero no me digan que mierda. Aquí lo bueno de Chivas. Lo bueno de Chivas es vas a Chivas y te va bien, estás con la selección. El pollo briseño fue en Portugal y le está yendo bien y no está con la selección. Si va a Chivas, está con la selección. Pero no me digan, entiendo lo del pollo, es tu opinión, tú como presidente deportivo lo hubieras buscado, de acuerdo. Yo sí, yo sí. Pero no me digan que mierda no es un buen torneo. Tiene de un buen torneo, Toño, pero si sacamos los torneos buenos y los torneos regulares de mierda, son más los segundos que los primeros. Yo creo que es más que cualquier defensa que tuvo Chivas esta temporada. El torneo pasado de Irán, mierda. Sí, lo de Irán. ¿Y qué hace en Hércules? No ficha el Guadalajara para enero. El problema, el problema con Irán es que sí ha sufrido mucho de de lesiones. Lo del pollo briseño es un tipo con un perfil maravilloso, inclusive de líder. Ahora, el pasado del pollo le permite ser observado. Ahora, hablando de inconsistencia al pollo en Tigres, tampoco es que le haya ido de lujo, ni jugaba con el Tucán. Pues por eso ahora en esta etapa no lo llamaron. Muchos no le fueron bien en Tigres. Tigres antes, cualquier jugador que le iba bien a Atlas iba a Tigres y no le iba bien. Bueno, de de esa generación. Porres Milo viene de ahí. De dos mil once. Guayala viene de ahí. De dos mil once el pollo y Espiricueta, tal vez los más señalados de su paso por Tigres, ¿No? Los que pues no terminaron por encontrar absolutamente nada. Eh bueno, oficial Dieter Villalpando, futbolista de las Chivas, nosotros hacemos pausa y venimos con el vergonzoso caso Veracruz, otra más del Veracruz, una más y contando.